Enigmático. Yo te mandé, te mandé. Yo también te mandé. Te mandamos todos. ¿Quién adivinó? Es una noticia que van a ver en todos lados. Es una buena noticia. Una buena noticia. Es una de las figuras más importantes de la televisión. Yo ya sé quién es. Engañaste con la respuesta. ¿Y Susana? Está en el podio de los... Para mí, de las 10 figuras de la tele, seguro. Ah, mirá. A ver si te... Te achico un poco más también, ¿eh? A 5, entre 5. ¿Y 10? ¿Y 10? ¿No está por ser papá? ¿Está por ser papá? ¡Ah! ¿Va a ser papá? Nuevamente. Nuevamente. ¿Y va a ser papá nuevamente? A ver. Marley. ¡Ah! ¿Qué te dije? Te mandé. Yo te lo dije recién. ¿Viste? Pero yo le había mandado a... Con razón, la casa. Marley va a ser papá. Mirá. ¿Qué casa? Porque se hizo una casa. ¿Se hizo una casa? Sí, sí, sí. Ah, no sabía. Pero me enteré en varias cuestiones. Hace rato que él quería ser papá nuevamente. Lo dijo. Y hace poquito. En algunas notas. Hubo, el año pasado, un intento que no prosperó. Sí. Que no prosperó, quedó en el camino. Y ahora sí, es un embarazo de casi 4 meses. Qué lindo. 17 semanas. Ya tiene nombre. Mirá. O es nena. Ay, no. Qué linda la pareja. Así como Jope y los dos. Doble nena. Jope y Marley. 17 semanas de embarazo. Ya conoció a la mujer que va a llevar esta beba, que lleva en realidad. Que no es la misma. Esta beba en la panza, que no es la misma. Es también de origen ruso, como la señora que trajo al mundo a Mirko. Van a ser en Oklahoma. Ajá. Oklahoma. Oklahoma. Siempre escuchamos en la serie Oklahoma, en las películas. Sí, sí, sí. Oklahoma, Ohio. ¿Es donde corren? ¿No está Oklahoma? ¿Está en Estados Unidos? ¿Hunda está Oklahoma? Sí, Oklahoma. Ahí nació Brad Pitt. ¿Viste la película? En Oklahoma nació Brad Pitt. La película Tornados, la que está ahora. Sí, sí. Bueno, es en Oklahoma. Oklahoma es el lugar de los tornados, de los twisters, de todas esas cosas. Espero que nos lo lleve a Marley y a la beba y a Mirko, ¿no? No, no. No, no, con cariño, lo digo. Está arriba de Texas. Mucho tornado. ¿Por qué digo esto? Porque ya Marley está viendo casas en Oklahoma, porque obviamente se va a instalar cuando tenés un bebé en Estados Unidos. Después le ha pasado a todos, a Flavio, a Luciana. Al mismo Marley. Los papeles no son tan inmediatos. Sí se los dan con facilidad, pero se lleva como el certificado de nacimiento y todo. Y ni hablar del pasaporte y bla, bla, bla. Le lleva como dos meses. Así que se instala en Oklahoma, Marley, unas semanas antes del parto, con Mirko. Y se queda ahí uno o dos meses, así que se va a pasar en enero y febrero, no en Survivor, sino en Oklahoma. Y va a tener una nena que se va a llamar, a ver si le gusta el nombre. ¿Quién hace entre enero y febrero? Sí, sí. Para enero tiene fecha. Muy bien. ¿Dar las cuentas? Si estamos en 17 semanas ahora. Es que es frío en Oklahoma. Es un... Sí, invierno. Es un invierno en Oklahoma. Te quiero ver, Marley. Claro, igual tiene... Viento y frío. Está colorado ahí cerca, puede esquiar si quiere, pero bueno. No va a tener tiempo. Ah, un bajón igual un bebé en el frío. No va a ir con una bebé de 10 días a esquiar. Sí, es un bajón. Malenca se va a llamar. Ay, me encanta. Me encanta. Mirko y Malenca. Qué lindo. Me encanta el nombre. Tendrá un significado, Malenca. O Milenca. Es el nombre. Es el nombre de... A ver, ¿significado? Si no me equivoco, Malenca es el nombre de la mamá de Ernestina y Federica Pais. Ah, no, Milca se llama Milca. Nada que ver. Malenca... Otro chocolatera. ¿Cae? Milenca. Ah, Milenca. Milenca. Ese es el nombre. Me gusta también. Mile. Anoté mal, Mile. Mile y Mirko. Pará, pará. Mile. Milenca. Milenca. Quiero ver el significado. A mí me gustan los significados de los lómenes. ¿Qué significa Milenca en la Biblia? Es lo primero que te tire. Reina. Mirá. Mi pequeña. El origen de lo bueno. Mi pequeña. Estamos todos buscando varios significados. Qué lindo. Pará, ya me sale Milenca, hija de Marley. Sí, a mí también. ¿En dónde? En el predictivo. No, en el predictivo. Ah, quizás lo dijo que quería poner en Milenca. Y de origen ruso. Ah, bueno. No, en el predictivo. ¿Qué dice? No, pero puede ser porque yo también ya tuiteé. Ah, ¿sí? No, pues ya no hicieron la nota tan rápido. ¿Tan rápido? ¿Cómo escribe? No, dijo que le gustaba el nombre Milenca. Ah, bueno. Porque él dijo varias veces. Ya lo tenía adjudicado, entonces. Sí, sí. Lo que no tenía era la certeza de que iban a ser. Nadie dijo que estaba embarazada. Era un deseo en ese momento. Claro, claro. No, no. Hubo un embarazo que, bueno, que no llegó a su término. No, esto fue sobre fines del año pasado, creo. Junio de 2023 lo anunciaron en caras. Marley está a punto de ser padre otra vez. Claro, bueno, se retrasó un poco avisarle esa cara. Sí, no. Acá estamos. Pero hubo un problema. Nosotros 17 semanas. Pero él en un vivo le pregunta a Mirko, ¿vos querés tener una hermanita y no sé qué? Sí, fue muy poquito. Sí, pero el año pasado me parece que fue eso. No, no, hace poquito vuelve a pasar como esa situación que le pregunta, no fue en un vivo, sino fue como un video de Instagram. Le dice, ¿vos querés tener una hermanita? Y dice, sí, sí, yo también. Yo tengo ganas. Yo dije, me parece que ahí están ya encargando a la ceboña. Así que sí. ¿Se mudó? ¿Agrandó la casa que tiene o se mudó de dónde estaba? No, él está construyendo la casa. De hecho, estaba mostrando el proceso. En el mismo lugar donde vive. Estaba como viendo las energías, dónde construir el cuarto de Mirko. Fue con Mirko. O sea, están hace un año más o menos. La debe estar terminando si no la ha terminado, si no me equivoco. Sí, sí. El año pasado había sido el embarazo. Por ahí quedó el nombre Milenka registrado. Así que bueno, nada, le mandamos un beso grande a Marley desde acá, que está en plena vigencia por Survivor, ¿no? Que ahora empiezan los debates. No sé, ¿qué van a debatir de Survivor? Ahora, lo que yo... ¿Qué quieren debatir? La moto que pasan por atrás, ¿qué van a debatir? Se ve que me importa a mí solo, pero... No, me dijeron que ahora empieza el quilombo. Supongo que... Ahora empiezan las peleas de participantes. Y es que siempre cuando van a la parte de unificación, pero supongo que entonces esto confirma que no va a haber segunda temporada, por lo menos en el futuro cercano, porque si se va a ocupar... Podría ser en Oklahoma, sobreviviente. O puede ser el otro conductor, a lo mejor. No sé. Supongo. Es una suposición. ¿Y Amway? Es un proyecto muy caro. Porque eso le va a llevar un tiempito. Sí, es muy caro. Ya me están mandando unas cosas hermosas. Ay, no. ¿Por qué? Unos datos... Unos datos hermosos. espectaculares. Pero bueno. Hasta ahí llegó. ¿De Marley? De varias cosas. De varios temas que acabamos de nombrar. Bueno. Tenemos una guerra. Se acabó el amor, la paz y todo. Bueno, qué raro. Los nacimientos. Qué raro. De un lado, tiene que ver con el caso Loan. Esto. No con el caso puntualmente, pero sí con una de las periodistas que más se destaca, que es Paula Bernini, la cronista de TN, que está instalada ya hace 40 días. Todo el mundo habla de su cobertura. Muchos a favor, la mayoría, pero hay dos o tres colegas que le dieron con un caño. Uno es Real y otro es Pablo Duboni. ¿Cuál? Ella le contestó. Vamos a ver el informe. Hermoso. Guerra de periodistas. Jorge Real disparó contra Paula Bernini con un polémico posteo. El conductor lanzó un picante comentario contra su colega de El 13 luego que se conociera una nota en las redes de cómo vivía Paula Bernini los 36 días que llevaba la cobertura del caso Loan en Corrientes fuera de su casa. 36 días lejos de su familia. Paula Bernini rompió en llanto en Mañanísima al hablar del apoyo de sus padres mientras se encuentra en Corrientes siguiendo el caso Loan. Real. No dejó pasar la ocasión y disparó contra la periodista. Dame una nota que no le interese a nadie. Bernini recogió el guante y le contestó al conductor de Argenzuela. Hoy me enteré de algunas críticas, por ejemplo, que dicen que cuando lloro no le importa a nadie. Que por supuesto, tampoco es que me... que digo, bueno, tiene que importarle a la gente. Pero uno estando lejos de su familia se puede emocionar. Pero lo que me llama la atención es la cantidad de gente que dice no le importa a nadie. Gente que tal vez hizo una carrera haciendo notas que no le importan a nadie. Hay muchos, voy a decir en esta profesión, muchos colegas, para ser generosa voy a decir colegas porque no tienen mi respeto como periodistas, que no dejan de estar sentados, para decir sentados, ¿no? O parados en un estudio, pero se dedican a criticar. Y la verdad que estar acá no es fácil. No es fácil estar lejos de tu familia, dormir en una cama que no es la tuya, bañarte en un baño que no es el tuyo, comer todos los días afuera. Sí, qué lindo comer todos los días afuera. Pero te puedo asegurar que no es la comida a la que vos estás acostumbrado. Y todo eso hace que la cobertura realmente se haga, a medida que pasan los días, cuesta arriba. Y que desde un estudio de televisión digan que, ay no, mirá lo que dijo, ay no, mirá lo que hace. La verdad es que lo único que me genera es risa, porque estás allá, sentado en la comodidad de un estudio, y te vas a tu casa, descansas bien, comes bien con tu familia. Entonces es muy fácil, pero yo siempre lo digo, muchos hacen una carrera de la crítica hacia el trabajo del otro. Que me parece bárbaro que hablemos del trabajo del otro, pero con sustento, si tienen ganas. Pero solamente hablar por hablar, a mí me genera risa, te digo la verdad. Me parece que debe tener que ver cómo uno vive las noticias. Ella está hace mil años allá, hace muchísimos días, lamentablemente, porque este niñito no aparece. Y calculo que la idea de haber pegado desde un lugar raro. No la puedo juzgar a mí, el trabajo del otro me parece injuzgable. Me parece que es una buena periodista, un excelente periodista. ¿Entendés a qué van cuando señalan, che, para que el foco de atención es otra cosa y no esto? ¿O creés que por ahí es exagerado? Me parece un poco exagerado. Me parece que tenemos que hacer cada uno nuestro trabajo y que la gente juzgue lo que hacemos, pero no hablar de otros ni nada. Anco mucho a Paula, eso es muy buen laburo. Mirá, lo estoy diciendo desde un canal que compite con ella. Sí, sí, sí. No me parece tan grave, no es para tanto, qué sé yo. No, este... Es lógico, ella está cubierto todo el tiempo. No me parece tan grave. No, no me hace ruido. Pero quizá ella se emocionó con este tema y viste que te empiezan a salir cosas que no te imaginás. Claro. Yo no sería tan duro. No sería, no sería para tanto. No, para mí no sería, no sería un tema como para debate, como para polémica, sobre todo cuando hay un tema como Loan. Pero es cierto, primero está la noticia y después está lo que te pasa a vos, porque si no es referencial, ¿no? Entonces... La tentación siempre está de uno de querer. Esta, la tentación está, es humano, querés contarle a la gente lo que te pasa, ¿no? Y entonces ahí mezclás un poco, pero tampoco, te vuelvo a repetir, no es como para matarla. Pero Paula labura bien, me encanta. Además, muy poca gente sale a la calle a trabajar y enfrentar la realidad como lo hace ella, como lo hacen tantos periodistas de calle que yo admiro. Admiro, muchas veces, a veces admiro más a los periodistas de calle que a muchos conductores. Por otro lado, tuvo la oportunidad de contestarle a Pablo Dugan, que hace unos meses la trató de nefasta. Nefasta a Paula Bernini como siempre, lo peor del periodismo. La periodista también se tomó el tiempo y le contestó al conductor. ¿Con Dugan tenías algún problema en particular? Él lo tiene conmigo, parece. ¿Hace mucho? Nosotros en el 2021 fuimos a hacer a Formosa, fuimos a cubrir cómo estaba la localidad de Formosa en cuanto a las medidas, te diré, irrisorias, irrestrictas, violatorias que había tomado Infram con la gente que podía llegar a tener COVID. Se los encerraba. Y nosotros encontramos en lo que es toda la zona del Potrillo, el oeste de Formosa, encontramos mujeres embarazadas que tenían miedo de que las llevaran a tener a Formosa porque una vez que tenían en Formosa sus hijos, perdón, en las Lomitas, si sus hijos tenían alguna situación donde tenían que quedarse en incubadora, tenían que llevarlos a Formosa. Esto hacía que de las Lomitas a Formosa haya 600 kilómetros y sus madres se vieran separadas de sus hijos recién nacidos. Entonces preferían parir en el monte. Esta denuncia que hicimos vino Amnistía Internacional a comprobarla. Y esta denuncia no la hizo Paula Bernini, la hizo la pastoral aborigen de Formosa. Bueno, el gobierno de Formosa nos denunció por mentirosos y quien abonó esa teoría y quien firmó junto con el gobierno de Formosa fue Pablo Dugan. Ah, mirá, Paulito. Diciendo que nosotros habíamos mentido y armado esa cobertura. Ahora, finalmente cuando vino Amnistía Internacional y organismos internacionales y dijeron que era así, que el temor de estas mujeres era fundado. Le cerraste el pico. Bueno, parece que a partir de ahí... Y a partir de ahí te empezó a dar porque, obviamente, yo empecé a ver los tweets ahora con todo esto, puso uno, pero no tenía que ver con el caso Loan, sino con otra nota que habías hecho en TN con unos comerciantes que decían las ventas están flojas y él se subió a ese tweet que alguien reprodujo y puso, nefasta Paula Bernini, como siempre, lo peor del periodismo. O sea, te odias de allá, de las Lomitas. Sí, bueno, la verdad es que me encantaría saber una buena investigación que haya hecho Pablo Dugan para que yo lo respete. Real Dugan Bernini... Estás en el 7.